hola amigos de youtube soy su amigo shalom y así es chicos como ya le dieron título del vídeo en esta ocasión traemos un vídeo un tanto diferente venimos con un top un top 5 de objetos que utilizamos pero desaparecieron sin darnos cuenta vale dentro de free fire hay muchísimos objetos accesorios pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a 5 que utilizamos día a día pero de un momento a otro desaparecieron comenzamos con el top 5 chicos que sería el rifle antimateria chicos cuántos de ustedes no ocuparon este rifle que podría destruir carros y a la vez lo podemos utilizar como lo que sería un tipo lanzagranadas este se encontraba disponible en el bachler royal y en algunos modos especiales de repente de un día para otro dejó de aparecer y bueno chicos el resto esto es historia pero en la caja de comentarios háganme saber cuántos de ustedes aún lo recuerdan cuánto lo utilizaron y cuánto les gustaría que volviera lo que sería este rifle como top 4 tenemos lo que sería camuflajes en este caso el de la caja y el tonel de aceite vale chicos estos camuflajes eran muy interesantes sobre todo el de la caja que recuerdo mucho que estaba en el mapa de kalahari pero de un momento a otro ya no lo encontrado y definitivamente pues este ya fue eliminado de lo que sería el mapa el del barril era un poco más común en todos los mapas pero igualmente de un momento a otro en una actualización pues lo eliminaron actualmente solamente está disponible el camuflaje este de arbusto pero bueno chicos de estos creo que el de barril era mi favorito una que otra cosa interesante se podría hacer con él pero bueno chicos vamos a ver cuál es el top 3 como top 3 tenemos la tabla eléctrica vale cuántos de ustedes no recuerdan que esta tabla estaba disponible en el bachler royal actualmente solamente está en zona social pero antes estaba disponible en lo que sea el bachler royal y algo que me gustaba mucho era que tenía una velocidad muy muy rápida de hecho me ayudó muchísimas veces a salir de algunas situaciones bastante complicadas lo primero que hicieron fue enerfear su velocidad posteriormente le agregaron más tiempo de enfriamiento para poder utilizarla y así fue chicos desapareciendo poco a poco hasta que el momento pues ya no está disponible en el bachler royal chicos cuántos de ustedes utilizaron o les gustaba lo que sería esta tabla eléctrica como top 2 tenemos el gancho chicos este era muy icónico de lo que sería el mapa de kalahari quien no recuerda haberse columpiado con lo que sería este gancho vale esta era una de las cosas por las que yo el personal me enamoré del mapa de kalahari pero de un momento a otro ya no he encontrado el gancho lo que me ha llevado a pensar que ya lo eliminaron pero bueno chicos a mesa en la calle comentarios que les parece eso les gustaba el gancho no les gustaba si bien en algunas regiones está disponible en el modo de juego ganchos y ladrillos no es lo mismo que esté ya no bueno que ya no esté disponible en lo que sería el mapa de kalahari como top 1 chicos tenemos el planeador algo que era muy y es muy icónico todavía dentro de lo que sería el juego de free fire si bien éste daba ciertas ventajas quien no le gustaba chicos planear ir sobre el mapa volando si bien entendemos por qué pudieron haberlo quitado puesto que nos permitía llegar a lugares no tan accesibles actualmente vale lo primero que hicieron fue quitarlo de el modo clasificatoria y posteriormente actualizaciones después lo quitaron ya de lo que sería el bacle royal pero chicos a la mesa de la que hay comentarios quien no le gustaría que regresar el planeador y bueno al menos en lo que sería el bacle royal normal pero chicos de todos estos cinco objetos que les mostré cuál de todos les gustaría que volviera eso a mes a ver en la caja de comentarios así que chicos sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye